Ya me canso de esperar de tus caricias y de tu amor Quisiera yo lograr detenerte junto a mí Hazme sentir de ti cerca El corazón me lo pide, un suspiro es un señal Aunque ayer te conocí, sé que eres para mí Ya no mentes mi ansiedad, como me gustas y es verdad Música Ya me canso de esperar de tus caricias y de tu amor Quisiera yo lograr detenerte junto a mí Hazme sentir de ti cerca El corazón me lo pide, un suspiro es un señal Aunque ayer te conocí, sé que eres para mí Ya no mentes mi ansiedad, como me gustas y es verdad Despertar 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 Gracias.